LLAME AL 1-800-SAFELINK O VISITE SAFELINK.COM ¡FAMILIA! ¡LLEGUÉ! ¡Esa cara! ¡Esa cara para residir a uno! ¡Para que bueno! ¡Para que me lleve a comer algo por ahí! ¡Porque tu mujer dice que hoy no va a cocinar! ¿Y eso por qué no va a cocinar? ¡Ah, no sé! Dice que hoy tenía que hacer algo que vaya que lo hacía hoy o se dejaba llamar a Marisabel. ¿Qué era lo que tenía que hacer hoy? Que si no lo hace hoy no... ¡Ah, no sé! Ella lleva un rato ahí encerrada en el baño. ¡Ah! ¿Seguro que la cogió el virus? ¿Ese virus que cuando coge a uno se pasa a uno, seis, siete semanas? ¿Eso está malísimo? Déjame verla porque... ¡Marisabel! ¡No! 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 ¿Qué? ¿No es virus? ¡No es virus ni virus, chicos! Estás encerrado en el baño ahí con... ¡Con... con el virus! ¡Con un handyman! ¡Ay, Dios! ¡Con el handyman! ¡Con el handyman! ¡Con Ricardo! ¿Tú lo conoces? ¿Lo voy a conocer yo a Ricardo? Ricardo, desde que compramos este apartamento, esa persona lleva trabajando aquí... 20, 25 años dice que lleva, tremenda gente, muy trabajador. Yo lo respeto mucho. Lo que pasa que ya está mayor. El tipo mayor ya y... ¿Mayor? Sí, tiene... Pa' no fallar, Ricardo le debe llevar a usted... 10, 15 años. Bueno, pues déjame decirte que para ser mayor que yo se conserva bastante bien. Está pasado la vida entera trabajando también. Déjame tomarme un whiskycito. ¡Ven! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Los vengo a buscar! ¡Pasa, Noemí, que estás en tu casa! ¡You see me! ¡Los vengo a buscar! ¡Vamos! ¿Para dónde? A mi casa que... Marisabel me dijo que los invitara a comer porque ella va a estar ocupada y no puede cocinar. ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! Pero... Lo único que está haciendo ella es que está con Ricardo, el handyman, el señor. Yo sé, yo fui la que la llamó a él. Se lo recomendé para que le resuelve el problemita. ¿Y por eso fue que nos invitó a comer a tu casa? ¡Claro, Carlos! Para eso son las amigas, ¿no? Pues por ella y mañana por mí. ¡Vamos! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¿Y qué vas a hacer de comerme? ¡No, no, no importa! No se pongan esa ridiculez. Mire, mire el gesto que ha tenido Yusis Lady de venir e invitarnos. ¡Claro! ¡Claro! Y así que nos vamos a salir de esa moría. ¡Vamos! Oye, ¿tú tienes whiskycito allá? Yo tengo todo lo que usted necesita, sueco. Sí, porque... Te va a hacer falta. Mira, vayan ustedes adelante para yo decirle a Marisabel, que a veces ella... Yo voy ahora. ¡Marisabel! 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 Tú lo que necesitas es estupir el tubito ese. ¡No! 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 ¡Marisabel! 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 ¿Qué pasó, ¿eh? Como que... Como que fiera... Como esto aquí en camiseta, en mi casa... ¿Qué pasa? En choque. ¿Qué vas a hacer aquí? Ah, no. ¿Cómo que qué lo hago aquí? Estoy complaciendo a tu mujer. ¿Cómo? ¡Complaciendo a tu mujer! Oye, pero... ¿Complaciendo a mi mujer? No, 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 no. Pero es exigente. Es exigente. Es mucho más exigente que la mulatona esta que vive en el 7, que le hice yo... Oye, ven acá. Ven acá. Ven acá. Que mulatona. Que mulatona. Tú me estarás hablando a mí de la señora Yordami, que vive en el número 7. ¡Esa! ¡Esa! Yo a ella le hice un trabajito, en la cocina, a Yordami, a la señora Yordami, y quedó... Claro, me hizo su bala bota gorda, ¿no? Para que sepa. Ven acá, tú me lo dices así, en la cara. Tú, 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 tú me dices a mí que tú le hiciste un trabajito a Yordami en la cocina. Pero qué clase tipo eres tú. Ah, no, no, no. No, no. A Yordami se lo hice en la cocina. Pero a Yusimi, la de 9, se lo hice pero en la sala. Y quedó loca. Loca, loca, loca. Ven acá, con la pincha que le hice. De verdad, está, pero... Ven acá. ¿Y qué tú te piensas? Que esto es así en este edificio, de parte por parte, ir haciéndole trabajito a todo el mundo, en la cocina, en la... ¿Y tú te piensas que son las mujeres aquí en este edificio? No, pero ¿cuáles mujeres? ¿De qué tú estás hablando? Oye, yo estoy hablando de lo que tengo que hablar. Chilo, le voy a explicar una cosa. Lo que pasa es que ellas se hablan entre ellas, ¿me entiendes? Y esta le contó a la otra, la otra le contó a la otra. Le dijo, oye, este tipo trabaja solo. Y entonces, ¿por eso? ¿Eh? Y entonces, espera, no, pero a ver, no te puedo entender ahora, porque tengo que resolver una piecita ahí para tu mujer. Para mi mujer, para terminar con tu mujer. Es lo que vas a... ¡Marisael! ¡María Isabel! ¡María Isabel! ¡María Isabel! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Cómo que qué 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 me pasa? ¿Qué hacía ese tipo en esta casa? Haciéndome lo que tú no me puedes hacer. ¿Sabes cómo lo dice así en la cara? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te lo diga, eh? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿O acaso tú sabes hacer lo que Ricky me estaba haciendo, ah? No, pero... Pero puedo intentarlo. Si Ricky lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Ah, sí? ¡Sí! Demuéstramelo. Tú verás ahora. Yo vengo para acá ahora. Me vas a decir a mí que yo no lo puedo hacer. Tú no me conoces a mi madre, ¿sabes? Ay, pero ¿qué es lo que le pasa a los ojos? ¡No sé! ¡No sé! Yo no sé qué fue el que lo picó. No entiendo qué lo picó. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que lo picó? ¡Picó como una fiera, ha hecho un loco! Que nos ha ido a comer y eso es muy claro. ¿Ya te acabaron de hacer lo que te estaban haciendo en el baño? Fíjate que no, Pipo. Porque Ricky fue buscar una cosita que nos faltaba. No, ya, ya, ya. Ya no te lo pillas, ya vine para acá. ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo tú estás? ¿Cómo quedó el trabajito que te hice ya? Espectacular. A mí nunca me lo habían hecho así. El hueco quedó tapado completamente. Espectacular. Oye, cuando tú quieras tú sabes que las puertas... Chico, ven acá. ¿Qué edad tú tienes? Ya me acuerdo, espérate. Mira. De todas formas, hay que resolver lo del otro hueco porque esos huecos se comunican los dos. ¿Tú me entiendes? Cuando tú quieras. Tú sabes que siempre están abiertas para ti. No me digas eso. Oye, oye. ¿Qué edad tú tienes, amigo? No me juegues, chico. Espérate un momento. De todas formas, si no comunicamos esos huecos pues vas a tener problemas. Pero si tú me dices que yo puedo ir a la hora... Cuando tú quieras. Mami, a la hora que me llaman no me molestan. Oye, ¿qué edad tú tienes, chico? Déjame hacerte una pregunta. Marisabelle. Déjame hacerte una pregunta para yo saber qué tiene él. A no ser el martillo o la... ¿Qué tiene él que no tenga yo, Marisabelle? Que no le ha dado, Marisela. ¿Qué fue lo que te pasó? Y que tengo puesto un solo cazo porque esos son dos empatados. Son graciosos. Son chistosos. Mi amor, ¿qué te está pasando? Dí. ¿Qué te está pasando? No, Marisabelle. Tú te piensas que yo soy bobo, tú no te piensas. Mira, yo también leo el clarín, mamita. Yo también leo el clarín. Yo sé perfectamente que este es lo que es un descarado. Oye, no, no, no. Sí. Este es lo que es un aprovechador de mujeres, Marisabelle. Que anda por todo el edificio haciéndole trabajo a todo el mundo. A una en la cocina, a la otra en la acción. Yo lo conozco bien. No, 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 no. Oye. Te metiste a Hannibal, ¿tú también? Pero tú te piensas que yo soy bobo. Tú te piensas que yo soy bobo. Usted se puso de acuerdo con... You see me? ¿Para qué? Para que usted quedase aquí con mi mujer y que ella lo llevara a comer para allá. Dile tú. Dime tú. Dime si eso es verdad o mentira. No, no. Yo no sé nada, chico. ¿Qué es lo que tú me estás preguntando a mí? Mira, te voy a decir una cosa, mi hijo. ¿Eh? Yo estoy haciendo el trabajo porque yo soy el Hannibal del edificio. No me digas, chico. Sí, sí, sí te digo. Muchachos, Hannibal de aquí se llama Ricardo. Es un hombre que tiene casi 67 años. Un hombre que es respetuoso y que nunca se pondría la pajarería esa que te pones tú para venir a arreglar. Yo quisiera ver cuando tú te agachas. Yo quisiera ver. ¿Quieres que me agaches? No, no quiero que te agaches que es tu programa familiar. ¿Te quieres agachar tú? No, tampoco. No te vayas a confundir. Ricardo es mi papá, mi hijo. Mi papá. Que se acaba de jubilar y me dejó el trabajo a mí. ¿Entiendes? Coño, ya sabía yo que yo no era tan viejo. Para que haya ese tipo mirado aquí. Espera un momento. Ricardo es mi papá. Ricardo es mi papá. No sabía de nada. En lo que tú caes por gusto, en lo que tú caes por gusto, ¿tú crees que si tú pudieras hacerme lo que él me hace, yo hubiera hablado con él? No, 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 pero no te preocupes porque él aprende. Ven para acá para que me sujetes el tubo, ¿oí? Ven. 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 Ven.